Colombia al Parque es el festival que celebra la diversidad cultural y musical de nuestro país, una oportunidad para continuar con la celebración del Bicentenario de la Nación. Esta fue una edición muy especial, tuvimos la oportunidad de escuchar el talento de 26 agrupaciones, 4 de ellas internacionales, 5 nacionales, 12 agrupaciones nacionales, también tuvimos la oportunidad de escuchar una vez más nuestra fantástica Orquesta Filarmónica de Bogotá, entonces básicamente fue una fiesta muy linda alrededor de lo que somos, también en relación con otras músicas del mundo, tuvimos la oportunidad de escuchar música de 4 países, de Bélice, de México, también estuvieron los chilenos de Intilimani y también de España. Esta edición número 18 se vivió en un nuevo escenario y el show se lo llevó Fruco y sus tesos, Inésie Perine. Una gala que ya es tradición en nuestro festival fue desarrollada el 29 de agosto en el teatro, con participación de una agrupación japonesa y también nuestras agrupaciones distritales, recordemos que los festivales al parque también son la oportunidad para presentar los talentos de la ciudad de Bogotá, entonces allí tuvimos la participación de agrupaciones distritales, también de la OFB, y luego el fin de semana siguiente, 31 de agosto y 1 de septiembre, contamos con la participación de todas estas agrupaciones en el Parque Metropolitano Simón Bolívar. Un festival para toda la familia, donde desde chicos hasta los grandes disfrutaron de la buena música nacional e internacional. Nuestro festival Colombia al Parque es un festival muy lindo que convoca familias, público de todas las edades, niños, jóvenes, adultos, inclusive estamos invitando siempre a los ciudadanos a que puedan traer su mascota, siempre se había desarrollado históricamente en el Parque de los Novios, este año decidimos pasarlo por la gran acogida que han tenido las últimas ediciones, nos trasladamos al Parque Simón Bolívar, entonces por eso es un parque que tiene capacidad para recibir mucho más público, al ser un festival familiar se vive muy bien, diferentes géneros colombianos también del mundo que conversan muy bien con las músicas nuestras, también celebrando este año las músicas indígenas, entonces es un festival que transcurre en un ambiente muy especial, es una oportunidad también como los demás festivales para disfrutar de los fantásticos parques que tiene una ciudad como Bogotá, en este caso el Parque Simón Bolívar, entonces la gente viene y se pasa un buen tiempo ahí en el parque, pero también tenemos un componente muy importante que es de formación dirigido a los músicos, al sector musical de la ciudad y un mercado musical en el cual invitamos a programadores de diferentes festivales de nuestra región a que vengan a poder tener un encuentro con las agrupaciones distritales, a conocerlos y ya se han dado varios casos en los que agrupaciones distritales pues viajan a otros países a mostrar lo mejor de la música hecha aquí en Bogotá. Toda la información artística de la ciudad y de Colombia al Parque la pueden encontrar en www.idartes.gov.co. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.